¿Qué es la hibridación? Ustedes pensad en el berilio, el berilio hibridición, muy bien hibridación, pensad en el berilio un momento ¿Qué configuración electrónica tiene? La última capa es bueno, la última capa es la 1S2, 2S2 nosotros hemos dibujado la 1S2 sería así, la 2S2 sería así ¿Dónde meto yo el electrón? Eso no se puede enlazar o sí, se puede enlazar Antes de seguir, voy a explicar cómo se representan los S y los P ¿Vale? Los orbitales S y P El P se divide en 3 porque realmente está en el espacio PX, PY, PZ ¿Vale? Entonces el túnel del S lo dibuja como un círculo gordo Nunca se pone el electrón en el extranjero porque no se van a ver y luego PX, PY, PZ no se pone nada Una pajista PY y PZ ¿Vale? Pues el cloro que es 3S2, 3P5 se le rellenaría así El P se rellenó entero y lo vamos a rellenar 1, 2, 3 primero para arriba y luego para abajo y queda uno libre Entonces el cloro sería una cosa así más o menos veamos supone que este es el Z no es el trono y este me quedaría libre ¿Vale? Es la forma de pero claro si tú no tienes esto libre como aquí que no tienes nada libre como va a formar enlace y sin embargo lo formas tú eres el otro y yo te pasa algo raro tú le has mirado a la cara y el otro no Vale, vamos Hola Buenas, dígame No está la otra musasho ¿no? ¿A quién no va a estar aquí más o menos? Pues ya estoy aquí a la 10 ¿Qué es que? ¿A las 10 de la mañana? Yo se lo digo ¿A las 10 de la mañana? ¿A las 10 de la mañana? ¿No las llevas hasta aquí? Sí, sí ¿Vale para que me lleve para acá? ¿Vale? Venga Venga, va Venga, va ¿Cómo es que realmente se enlaza? Pues porque hay una cosa que se llama hibidación ¿Qué se fusiona? Que un orbital ese se fusiona con uno P por ejemplo el berilio en el berilio tú tienes esto y se convierte en esto Entonces se quedan dos orbitales híbridos se llaman SP porque surgen de la mezcla de un S y un P y los otros dos P se quedan ahí vacíos vacíos ¿Vale? ¿Cuál es la forma que van de mantener estos orbitales? Los orbitales estos no son como los otros que son los dos iguales sino que los orbitales híbridos uno en barrueso si digo gordo pues se tiene y otro más así que el pinto ¿Vale? Esto queda ahí una cosa así un orbital aquí y el otro aquí ¿Vale? Con un electrón aquí el otro aquí y se mezclaría cada uno por su lado con el ¿Con quién? El berilio más que no hemos visto antes Ah, con el hidrógeno Miren la fórmula es así ¿Y el hidrógeno como lo dibujo? El hidrógeno un círculo que es un S un S1 ¿Ven? Ya tiene un doble enlace aquí ¿Qué forma tiene lineal? ¿Vale? ¿Fácil o no? Pues no es fácil Es que antes hemos visto esto la forma que tenía que era lineal pero no hemos visto por qué ¿Cómo se puede formar un enlace? Venga Otra hibridación El boro dos órbitas de grido es el el boro que era el jugador de Valencia ¡BORO! Con el hidrógeno El boro tiene un fórmula de electrónica 1S2 2S2 2P1 Entonces realmente la última capa es una cosa Esa es el rey y la P1 Y esto tiene tres enlazos ¿Dónde metes? Pues hay tres enlazos No puede enlazar pues lo tiene a no ser que se hibrida Se hibrida Falta uno aquí y me queda Tres enlazos híbridos Tres orbitales perdón orbitales híbridos SP2 ¿Vale? Y un P por ahí fuerte Y entonces los tres electrones que había se distribuyen en el espacio ¿Cómo se distribuye esto en el espacio? Pues los torbuitas de híbrido he dicho que uno tiene que ser más grueso y otro más delgadito ¿Vale? Se distribuyen en forma de la forma que estén lo más opuestos posible que angular plana en este caso pero eso para acá no algo así más o menos y los tres hidrógenos aquí cortamos aquí un electrón otro electrón otro electrón y ahora tenemos el hidrógeno otro hidrógeno otro hidrógeno otro hidrógeno y otro hidrógeno ¿Vale? Aquí es fácil solo que ir viendo como es la hibridación si salta como antes salta uno pues dos orbitales híbridos SP porque hay un S y un P aquí hay un S y dos P por dos orbitales híbridos y dos CP sigo es más bonito que hay que una de las razones con las que estamos aquí es que el carbono se hibrida se hibrida bastante ¿Vale? Entonces el carbono es 1 S2 2 S2 2 P ¿Vale? Entonces esto sería aquí no hay manera de verle 4 la única manera es que este salte y se forme 4 orbitales híbridos SP ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un S y P Entonces hay 4 enlaces ¿En qué forma se van a colocar en el espacio? Forma tetraer ¿Cómo está dibujarla así? Con los 4 verticales que te traer un poquito más grueso que el otro 1 2 3 4 ¿Vale? Y entonces pongo aquí los 4 cada uno tendría su electrón de la vida ¿Ok? pero esto es una parte nada, ayer no se ha caído dos, porque se forman por salapementos frontal de orbitales, llamados salapamientos sigma, y estos salapementos que es el salapamiento pi para doble enlace, estos que hemos visto que se enlazan así, que se ponen uno frente de otro, es sigma, y ahora vamos a ver de los dobles enlaces, también hay hibridación ni hay, que no se escoge, que vamos a verlo para el C2H4, borro C2H4 como es, primero yo hago la estructura, como sabemos fórmula, que tu pones, tiene una cosa así ¿Ok? Algo así tiene que ser ¿Cuántos enlaces tiene el carbón? ¿Cuatro no? ¿Cuatro no? Para que aquí ni se vea Yo lo voy a enseñar Vamos a ver Vamos a ver Un carbón Lo voy a dibujar ¿Vale? Lo voy a dibujar Lo voy a dibujar Entonces, hay enlaces SIGMA que son normales, abrí un enlace SIGMA aquí y otro SIGMA con hidrógeno. Otro enlace SIGMA, otro enlace SIGMA, otro enlace SIGMA y otro enlace SIGMA. Pero luego hay otro enlace, que el enlace PI, que es el doble enlace. Este es un enlace carbono-carbon y este es otro enlace carbono-carbon. El primero se le llama SIGMA y el segundo. Y así se representan los dobles enlaces. Yo no lo he visto nunca así, pero se puede ver el doble enlace. ¿Vale? Es lo que ya no, que voy a poner otro doble enlace. Más resuelto. La línea roja del PI y el SIGMA de la parte de abajo representan el doble enlace de los dos. ¿El PI solo representa el doble enlace o entre el PI y el SIGMA? Vale, ¿qué doble enlace? Este... Un doble enlace siempre es un SIGMA y un... Vale. Yo le voy a poner otro doble enlace como me lo enseñaron a mí. Un doble enlace más bonito, que se ve más mejor, es el E. Tenemos el cloro, uno que viene con este del cloro. Y el SIGMA. Lo sigue. ¿Vale? O sea, es un taba de dos en dos. Con un doble enlace. Entonces, si tú te igualas lo sigue, ¿no? Lo sigue, ¿no? Lo sigue, no. Tiene una con sí. El S... Luego tiene una... Dos... Y tres. Y luego se le pone otro enfrente. Bueno, el S aquí... Dos... Y tres. Entonces, este tiene cuatro electrones. Dos aquí... Dos aquí... Dos aquí... Tiene seis. Tiene otro aquí y otro aquí. ¿Vale? Y esto igual. Entonces, tienen un enlace SIGMA normal aquí, que está enfrente, uno y otro. Y para que ese enlace tiene que tener otro enlace. Entonces, le puede enlazar, por ejemplo, este con este. Siempre le pones este, porque queda menos por culo para arriba. ¿Vale? Se comparte este que tiene este, y este que tiene este. Doble enlace. Uno SIGMA y uno. ¿Ok? Voy a sacar el fix. A ver cómo...